Yasmín, ya estamos listos con toda la información. Amigos, un gusto saludarlos. Pasemos a la información climatológica empezando por el puerto de Mazatlán, donde podemos apreciar que las temperaturas máximas estarán alcanzando los 30 grados, mientras que las mínimas estarán descendiendo hasta los 20 grados. Mientras tanto, nuestra capital estará alcanzando registro máximo de 36 grados y las mínimas estarán descendiendo hasta los 17 grados. Y ya en Guamuchi, las temperaturas máximas estarán alcanzando 36 grados para el día de mañana, mientras que las mínimas estarán descendiendo hasta los 17 grados. Y en Guasave, las temperaturas máximas estarán alcanzando los 36 grados para el día de mañana, mientras que las mínimas estarán descendiendo hasta los 17 grados y una condición de cielo mayormente despejado para las próximas 48 horas. Y en los Mochi, las temperaturas máximas estarán alcanzando los 33 grados y las mínimas estarán descendiendo hasta los 17. En otra información, vayamos a ver la imagen que nos envía el satélite, donde les comento que la masa de aire fría que impulsaba el frente frío número 52 continuará desarrollando sus características, lo cual estará generando un ascenso de temperaturas en gran parte del territorio nacional. Además que una línea seca se localiza en el norte de Coahuila, lo cual estará generando vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. En otra información, la entrada de humedad preveniente de ambos litorales continuará el desarrollo de nublados y lluvias aisladas desde el norte hasta la península de Yucatán. Ahora vayamos a ver las temperaturas actuales en nuestro estado, donde podemos ver que nuestra capital está alcanzando los 30 grados, mientras que Huamuchil y Guasave están alcanzando los 31 grados hasta esta noche. Ahora vayamos a hacer un recorrido en lo largo y ancho de nuestra república, empezando por la mesa norte, donde Chihuahua está alcanzando un registro de 27 grados, al igual que La Paz. En el occidente y centro, las temperaturas se varían desde los 24 grados para Tepic hasta alcanzar los 30 grados en Guadalajara y en Colima. Ya en el sur y sureste, las temperaturas varían desde los 17 grados para Jalapa, los 25 en Oaxaca y Villahermosa está teniendo un registro de 26 grados. En la península de Yucatán, las temperaturas están alcanzando los 28 grados en Campeche, mientras que Chetumal está alcanzando los 27 grados. Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Marilu Monzón. Nos vemos la próxima.